Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten planificar, organizar, regular nuestra conducta y tomar decisiones adecuadamente, a corto plazo o a largo plazo. Estas funciones están relacionadas con el control de los impulsos, la atención selectiva, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el razonamiento abstracto. Tenemos dos invitadas muy expertas en este tema aquí en Tu Salud Guía. No se desconecten porque vamos a aprender mucho de ellas para poder tener un mejor bienestar en nuestros hijos. Gracias, Elena, por la invitación y a Tu Salud Guía por interesarse en estos temas tan importantes para los niños, adolescentes y adultos. Sí, las funciones ejecutivas son todas esas habilidades que nos permiten en el día a día desempeñarnos y manejar diferentes tareas. No solo tienen que ver con la parte académica, también tienen que ver con la parte social, con la parte emocional y es súper importante que como papás y como profesionales tengamos en cuenta que las podemos ir estimulando diariamente. Hoy nos acompaña Andrea. Andrea es pedagoga. Andrea, ¿cuáles son para ti esas habilidades, esas funciones ejecutivas más importantes para los niños? Gracias, Ana, y gracias a Tu Salud Guía por esta invitación. Qué rico estar acá y con este tema tan interesante que es el de las funciones ejecutivas, esas funciones que nos permiten el aprendizaje y que permiten que nos adaptemos a un entorno. Entre esas funciones ejecutivas tenemos el control inhibitorio, tenemos la planificación, tenemos el razonamiento, tenemos la resolución de problemas, la memoria de trabajo y entre otras. Me parece súper interesante como que hablemos de cómo se ven esas funciones en el día a día porque muchas personas piensan que eso solo tiene que ver con lo académico pues cuando hablamos los psicólogos y los pedagogos de función ejecutiva, de niveles de atención, entonces los papás ahí mismo piensan, no, eso solo tiene que ver con lo académico, pero cuando llevamos esas habilidades en el entorno social empezamos a ver cómo es importante un niño que logra ese control de impulsos, ¿cierto? Y qué bueno saber y reconocer que ese control de impulso nosotros podemos empezarlo a estimular desde que es pequeño, ¿cierto? Esa capacidad de regularme que me permite tanto regularme como en el momento que estoy recibiendo un contenido, digamos en el aula de clase, pero también me permite regularme en el momento social que ocurre algo que no me gusta. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo en este momento pues como con nuestros jóvenes en el día a día, con nuestros adolescentes y niños? Que esa parte de esperar, de postergar, de tolerar la frustración de alguna manera nos cuesta. ¿Por qué? Yo siempre he puesto el ejemplo más clásico para mí pues cuando yo era chiquita, hace poquito, siempre era muy fácil si yo quería un helado, digamos, yo tenía que esperar como que mis papás me llevaran al lugar donde vendían los helados, que mis papás tuvieran plata, tuvieran la posibilidad. Entonces a mí, digamos, el antojo que más me daba era de mimos y donde yo vivía mimos no quedaba cerca. Entonces yo tenía que esperar el fin de semana para que mis papás me pudieran llevar a comprar mimos. Entonces yo toda la semana postergaba y tenía la capacidad de postergar ese placer y me imaginaba el mismo cómo lo iba a disfrutar hasta que podía llegar. Ahora no, ahora nuestros niños quieren un helado simplemente con el celular, le dan la aplicación y hasta se enojan porque el de rápido, la persona que les va a llevar, el helado no llega rápido. ¿Cierto? Es más, ya les damos la posibilidad que si pagan más, les llega más pronto. Entonces yo muchas veces pienso qué está pasando con ellos a nivel de estructuras neurológicas cuando el placer es así inmediato. Obviamente cuando aprendemos de estas habilidades y de estas funciones ejecutivas y las reconocemos y sabemos que no es solo en la parte académica, sino que es la parte social y en la parte emocional, sabemos la importancia de empezar a desarrollar con ellos ciertas estrategias para que puedan como desarrollar estas habilidades. Sí, así es Paula. Hemos visto, investigaciones nos han dicho que tenemos que aplazar un poquito la recompensa. Tenemos que trabajar ese control inhibitorio, tenemos que trabajar en los niños y no solamente niños, adolescentes y adultos, esos estímulos que nos llegan tanto internos como externos y es la capacidad que tengamos de dejarlos quieticos para poder terminar con la tarea. Hay un tema aquí muy importante que es la procrastinación y lo quiero hablar inclusive para las mamás y para los profes, no siempre es pereza, que uno escucha es que el niño es perezoso o es que la persona es muy desatenta o que la persona siempre deja las cosas empezadas. También tiene que ver con un tema de inseguridad, de miedo y baja autoestima. Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando porque los niños o las niñas están retrasando siempre las actividades o las postergan o las dejan a medias. Hay que trabajar mucho la planificación. Es una de las cosas y de las funciones ejecutivas que me parecen muy importantes ya que a partir de eso podemos estructurar, estructurar una meta, poder llevarla hasta el final, poder tener las estrategias, saber cómo me muevo, en los niños que cuando se levanten puedan planificar y organizar ese día. Y sabes que es súper importante, André, con ellos la parte de anticipar. En esa planificación, y eso ya nos corresponde a nosotros como adultos, aprender primero a anticiparles. Yo debo anticiparle a los niños todo. El día a día, lo que voy a hacer, si voy a salir con ellos al mercado, yo le voy a anticipar, voy a ir al mercado, vas a ir a un lugar donde te vas a encontrar ciertas cosas, te voy a poder comprar o no te voy a poder comprar. Algunos de esos elementos, pero cuando yo anticipo, yo preparo para la acción. Disminuyo ansiedad y trabajo la parte de planeación, que es tan importante. Fundamental para mí la parte de planeación, porque cuando uno es adulto, uno ve las consecuencias de las personas que no desarrollan estabilidad. Cuando yo no planifico, yo no miro más allá, yo no miro qué puede pasar, yo postergo, yo no tengo la capacidad de centrarme como en un solo objetivo, porque de alguna manera no he organizado mi día, no organizar mi día, no organizo mi cerebro, mi estructura de qué es lo que voy a hacer. Entonces, esa parte de planificación me parece súper importante. Ahorita hablabas de algo que es fundamental y es como esa parte social y esa parte emocional y cómo los niños cuando no desarrollan adecuadamente sus funciones ejecutivas, cómo eso impacta directamente en su autoestima y autoeficacia, ¿cierto? Para mí todo lo que tiene que ver con autoesquemas, ¿qué son los autoesquemas? La visión que tenemos de nosotros mismos. En psicología lo hablamos desde autoestima, que es amor propio, autoeficacia, es qué tan eficaz, qué tan capaz me siento de hacer alguna tarea. Tu imagen tiene que ver con toda la parte de valoración personal, qué tanto me gusto, qué tanto me veo bien y autoconcepto es el concepto que tengo de mí. Para mí, personalmente, siempre lo he considerado como el sistema de defensas de la psicología. Así como a nivel físico tenemos nuestras defensas, a nivel emocional y psicológica, nuestras defensas, son los autoesquemas. ¿Cómo impactan esas dificultades en las funciones ejecutivas, en esa parte emocional? No sé tú cómo lo has visto con los niños, pues como que te consultan. Cuando hay dificultades pedagógicas, ¿qué pasa con toda esa parte de autoestima y autoeficacia? Bueno, es un tema muy grande de abarcar, pero digamos que se ve en todas las poblaciones, tanto en los niños, en los adultos, adolescentes. Inclusive, un dato muy importante es que cuando las personas tienen dificultades con las funciones ejecutivas, tienen muchos problemas laborales y sociales. Y son las personas que siempre están llegando tarde, que tienen problemas de relaciones interpersonales, inclusive en la escuela, en el trabajo, en lo familiar. Entonces, tenemos que empezar y ojalá todos los que estemos escuchando, hay que estimular esas funciones ejecutivas desde lo más pronto, desde que estamos pequeños. Más o menos a la edad de los 25 años, estas funciones ya están más maduritas, no todos, pero lo ideal es que lo vayamos madurando con el tiempo. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Con estimulación, digamos que con un acompañamiento de los padres, de los docentes, de los psicólogos, psicopedagogos, especialistas, médicos, que haya un acompañamiento de todas estas disciplinas para que podamos trabajar en pro, de promover una buena salud física, social, cognitiva? Porque ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en los colegios? Los niños están teniendo muchas dificultades en lo social, no controlan su impulso, no tienen autorregulación, ¿sí? Y no tienen esa capacidad de controlar, digamos, los efectos de tener en el momento varias tareas a la vez y varias cosas que en el momento le están permeando a él su capacidad de atención. Entonces vemos muchas dificultades en lo atencional, mucha dificultad para tener esa atención sostenida, para alternar la atención y dividirla. Entonces nos toca a los pedagogos hacer un poquito, un poquito no, mucho esfuerzo a la hora de enseñarles a los estudiantes, porque no están siendo capaces de tener esa capacidad de concentración, esa atención focalizada y sostenida por un tiempo primero. Pero ¿sabes qué es súper importante? Como recordarle sobre todo a los papás, pues porque los papás somos los que más nos angustiamos, es que esto lo podemos hacer en el día a día a través del juego, a través de actividades de rutina. Cositas sencillas, en la medida que, por ejemplo, yo les haga a mi hijo, les haga un tablero donde les ponga un horario de actividades, donde ya le marque la rutina, tú sabes qué vas a hacer, ya tú sabes a qué horas te despiertas, ya sabes después del colegio llegas y qué haces. Todo eso hace que yo vaya organizando mi cabecita, que vaya centrando mi atención. Funciones pequeñas en la casa, que tienda su cama, que ordene su cuarto, o sea, eso no además, además de que nos ayude en parte de normas y límites, nos está ayudando con esas funciones ejecutivas, con toda la parte de planificación. Entonces, no es un tema que solo nos corresponde a nosotros los psicólogos o los pedagogos. En el día a día podemos hacer una cantidad de cosas con nuestros hijos que nos ayudan a desarrollar estas habilidades. Hay juegos súper sencillos que les ayudan a toda la parte de control de impulsos. Por ejemplo, este juego de Simón Dice, que es un juego que yo mando a hacer al niño ciertas funciones y para. Todo eso nos está ayudando a la parte de control de impulsos, a inhibirlos. Entonces, la invitación es que como papás y como docentes, primero básicamente nos ubiquemos en qué etapa de desarrollo esté nuestro hijo. Y gracias a Dios en este momento, pues la tecnología nos ayuda. Entonces, yo simplemente pongo características del desarrollo de mi hijo de los 3 a los 5 años, ya me va a decir cuáles son sus características y según las características del desarrollo son las necesidades que mi hijo va a tener. Entonces, basado en eso, simplemente acompañarlo, pero básicamente desde el juego. Con nuestros hijos es desde el juego. En la etapa adolescente ya sí hemos de buscar otras estrategias porque ya el juego pues no es el juego que tenemos acostumbrados. Hay que buscar otro tipo de juego desde la tecnología para acercarnos a ellos, pero entrar como a trabajar con ellos desde el código que ellos manejan, pero entender que como papás lo podemos hacer y que no es una cosa difícil, que no solo le corresponde al psicólogo o al pedagogo elaborar o estimular estas funciones. Ana, es muy importante y quiero, y lo recalco para todos, los hábitos, los hábitos y la disciplina. Cuando logramos aprender esa función ejecutiva de la planificación, que es organizar, cómo voy a conseguir las metas, cómo va a ser mi día, cómo voy a lograr hacer las tareas, he visto, y no solamente en los niños, en los adultos también, que no logran planificar. Y esa es una de las cosas por las que más consultan. ¿Cómo organizo y planifico mis cosas? Es que no me da el tiempo, es que no termino con mis deberes. Y es porque realmente, y eso lo tenemos que hacer desde casa, planificar y enseñar esos hábitos, esos hábitos de organización, de disciplina, ¿cierto? ¿Cómo logro yo enseñarle al niño una rutina diaria donde pueda organizar todos sus deberes, tenga tiempo para el ocio, para el juego, porque es muy importante. Es más, recomiendo que no le quiten ese tiempo de juego al niño, porque ahí también aprendemos. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es dormir bien. Eso es básico, básico, básico en cualquier aprendizaje, esas rutinas del sueño. Eso sí es tenerlo como en cuenta y alejaditos un poquito de las pantallas a ciertas horas. Ojalá después de las seis de la tarde no utilizarán pantallas. Sí, porque cuando dormimos aprendemos. Digamos que ahí se da la automatización de los conocimientos. Es un mito que cuando nos ponemos unos audífonos y acostamos al niño y le ponemos inglés, ya el niño va a aprender inglés. No, eso es un mito. Pero sí el sueño le va a ayudar a recordar esa información cuando la ha estado elaborando durante el día. Entonces, el sueño es como un arroyo que va limpiando, va botando las basuritas, pero que va dejando el agüita, que va a seguir circulando y que se va a agrupar en ciertos lados la memoria, los recuerdos. Algunos van a quedar en la memoria a largo plazo. Y ahí, como lo que les decía yo, es súper básico que no las necesidades o las horas del sueño son las mismas en cada edad. Entonces, por eso siempre, para partir, partamos de conocer el momento en el desarrollo en el que está mi hijo, porque sus necesidades van a ser diferentes y obviamente la manera como yo estimule o cubra esas necesidades también debe ser diferente. Sí, y muy importante también el tema de la alimentación. ¿Cierto? Cuando tenemos una buena alimentación, los niños tienen mejores niveles de atención y concentración. Por eso es tan importante que se vayan desayunados para la escuela, para el colegio, inclusive los adultos, para el trabajo. Porque cuando dormimos, digamos que el cerebro gasta mucho, mucha agua, mucho oxígeno, entonces necesitamos levantarnos, hidratarnos para poder volver a tener ese nivel atencional, ese sistema de alerta a la hora de aprender. Tenemos que estar como muy juiciosos con los hábitos. Yo creo que lo más importante es que tengamos en cuenta que si empezamos a formar hábitos en los niños desde muy temprana edad, estas funciones ejecutivas las podemos ir estimulando y haciendo que tengan una mejor evolución en el tiempo. Se esperaría que los hábitos estén formados alrededor de los ocho años, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos como principales? Son la parte del sueño y que cuando hablamos del sueño hablamos que los niños tengan un horario establecido. Pues ya eso es muy discutido, pero preferiblemente, según pues como las características y la decisión de la familia, que duerman solos, que duerman en su propio espacio. Hábito en la parte de la alimentación, que coman solitos, que tengan una alimentación variada, que tengan horarios definidos. El hábito de la higiene, o sea, aquellos solitos, toda la parte de autocuidado, y esto se refleja en la parte de autoestima básicamente también. Entonces, la parte de autocuidado, que se bañen solitos, que se cepillen sus dientes y que ya ellos lo sepan, ¿sí? Que siempre esté la mamá ahí haciéndolo. Y la parte, obviamente, hábitos de estudio. Hábitos de estudio es que, que tenga o no tenga tareas, los niños tengan momentos en los cuales hagan actividades donde tengan que centrar su atención. Entonces, lleguen del colegio, descansen, hagan una actividad diferente, pero que siempre durante esa tarde, durante la mañana, se estudian en la tarde, tengan una horita, una media horita de una actividad de atención dirigida, o de leer un cuento, o una actividad de motricidad fina. ¿Por qué? Porque esto en la medida que vayan creciendo y su carga académica de alguna manera empiece a aumentar, si ellos ya tienen el hábito establecido, va a ser para ellos más fácil. Cuando tenemos esos hábitos, se forma una rutina, y de alguna manera los hábitos y las rutinas son el colchón que tenemos los papás a través de la norma, ¿sí? Un niño que tiene normas, un niño que tiene límites, es un niño que va a lograr estos hábitos y rutinas con mayor facilidad. Y ya cuando eso lo vemos en la vida adulta, obviamente, tenemos un camino ganado, pues, ya para la parte profesional, para la parte laboral, para toda esa parte, pues, de lo que enfrentamos en el día a día los adultos. Sí, súper interesante este tema, porque en neuroaprendizaje, los chicos, ¿qué pasa? Van y estudian en el colegio o en la universidad y no tienen esos hábitos de estudio, ¿y qué pasa con el aprendizaje? Se vuelve aprendizaje a corto plazo, porque no tenemos esa capacidad de hacer sesiones progresivas repetidas que hacen que nosotros entrenemos ese conocimiento. No nacemos, digamos, con unas habilidades así grandísimas de aprendizaje, pero sí tenemos la posibilidad de volverlas potentes y fuertes con la técnica, con técnica y con la repetición. Prácticamente, es entrenamiento. Aprender hay que entrenar, hay que entrenar. Entonces, ¿por qué la información se nos queda a muy corto plazo? Mira que uno evalúa a un joven o un estudiante, pero si ya lo viste, no. Es como si no hubieran visto nada. ¿Por qué? Porque realmente esa información se quedó ahí. Lo escuchó, lo leyó, pero ¿qué no hizo? No fue a hacer otras sesiones de hábitos de estudio para poder entrenar esas habilidades de aprendizaje. Entonces, es importante enseñarle a los niños que tienen momentos donde hay que repasar y entrenar toda esa información que han visto durante el día o durante la semana. Muchísimas gracias, André, por compartir con nosotros todos estos temas y todo tu conocimiento. Obviamente, podríamos hablar más de la función ejecutiva y de todo lo que son las habilidades. Por eso los invitamos que nos sigan acompañando. En la descripción del video pueden encontrar nuestras redes sociales. Ahí los estaremos informando sobre los cursos, los talleres que realizamos. Muchísimas gracias a Tu Salud Guía y esperamos que los podamos acompañar próximamente con más temas que tengan que ver con psicología, con la parte emocional y con psicopedagogía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, André. Gracias a ti. Gracias a ti. Hola, te recuerdo que aquí en Tu Salud Guía puedes ver más videos para tu salud y bienestar. También puedes visitar Aula Guía, un sitio en el que encontrarás cursos creados especialmente para tu desarrollo personal. Comparte nuestro contenido y ayuda a más personas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.